Les decíamos de que Londres, Gran Bretaña, está en alerta y para ello nos comunicamos con Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex allá, para que nos dé más detalles de estos ataques terroristas. Marcela, perpetrados en la capital de Inglaterra, no hace mucho hubo otro en Manchester, anteriormente al de Manchester hubo otro en Londres, también una furgoneta arrolló a una multitud en uno de los puentes más importantes allá de Londres. Entonces, Marcela, ¿cómo se encuentran en este momento la ciudadanía, los cuerpos de seguridad, el gobierno, qué nivel de alerta estamos y sobre todo algo muy importante, que estamos previos para que esta semana se realicen unas importantes elecciones? Así es, muy buenos días, Pati y Omar, un saludo a su amable auditorio. Nos encontramos viendo muy de cerca este trágico evento, es el tercero en menos de tres meses. La zona del puente de Londres, London Bridge y del mercado de The Borough, donde sucedieron los ataques, continúa acordonada esta mañana. Sabemos que siete personas murieron, decenas más resultaron heridas. La actividad está regresando poco a poco a la normalidad en esta zona, con la estación del tren y del metro London Bridge, que fueron reabiertas esta mañana a los miles de usuarios que las utilizan cada día. Entre tanto, continúan surgiendo los detalles de las escenas de pánico que se vivieron el sábado en la noche en esta concurrida zona cosmopolita de la ciudad y que atrae a cientos de personas por sus bares y restaurantes de comida internacional. Estábamos hablando con un mexicano que se encontraba, se quedó atrapado en el mar, con un grupo de mexicanos. Este lugar, el bar en el que se encontraba él, fue blanco del ataque terrorista, en el que dos empleados también fueron apuñalados. Bueno, hago esta aclaración. El mexicano salió ileso y su grupo de amigos también. Estaban disfrutando esta noche cálida, que es inusual. Como ustedes bien saben, en estas islas británicas, una noche cálida, donde podían disfrutar al aire libre. Este grupo estaba en el patio de este pop cuando escucharon los disparos y todos los comensales se tiraron al suelo. Los empleados cerraron las puertas del bar y se atrincheraron adentro hasta que pasó el peligro y los clientes salieron uno por uno en las afueras. La policía armada había abatido a tiros a los tres sujetos que cometieron estos ataques. Aquí se están dando a conocer los nombres de las primeras nacionalidades, de las primeras víctimas, entre ellos una canadiense de 30 años de edad. También sabemos que entre los heridos se encuentran ciudadanos británicos, franceses, australianos y neozelandeses. La alerta se encuentra, me preguntabas, la alerta se encuentra todavía en severa, no le han subido la crítica, así lo han decidido las autoridades del interior. En el ataque, como comentábamos, hubo 48 heridos. Entre ellos hay tres policías desarmados, aquí los llamados Bobby, solo portan una macana y únicamente las fuerzas especiales portan armas que llegaron en ocho minutos al hogar de los incidentes para abatir a estos tres sujetos. Los atacantes, como bien mencionaron, atropellaron primero con una furgoneta blanca un grupo de peatones, descendieron, corrieron al mercado de Bodo, allá apuñalaron a diestra y siniestra quienes se encontraban a su paso. Una de las taquerías que es súper popular en este lugar, y siempre hay colas para entrar, se llama El Pastor, son tacos al pastor. Allí los comensales se defendieron aventando sillas y otros objetos cuando los sujetos apuñalaron a una mujer que comía en este establecimiento, según comentaron algunos testigos presenciales. La zona del sur de Londres se encuentra cerca de la alcaldía de la ciudad y también del famoso puente de la Torre de Londres, este puente emblemático que se levanta para dejar pasar a los barcos grandes. También muy cerca de ahí se encuentra el Teatro Global Shakespeare, la Galería Kate Modern. Es un lugar predilecto de turistas nacionales y extranjeros para darnos una idea de qué tipo de blanco están atacando estos sujetos terroristas que están sintetizantes del Estado islámico. Hoy hay una condena desde que sucedieron los ataques, una condena generalizada del público y también de los políticos de todas las corrientes, desde la primera ministra, Teresa May, como bien menciona, se encuentra en plena campaña electoral rumbo a los comicios generales de este jueves, son los comicios anticipados, y también está el alcalde de la ciudad del opositor partido laborista que está condenando desde luego estos ataques. Él dijo hoy, hace unos minutos, que la ciudadanía y la policía tienen que trabajar juntos para prevenir estos ataques. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Marcela, brevemente, hasta este momento no se han encontrado conexiones entre el primero y el segundo ataque, ¿no? Así es. La policía inmediatamente después de estos ataques se trata de ver si hay algunos cómplices, si pertenecen a alguna red más grande de terrorismo internacional. Hasta el momento no se ha dado a conocer esta conexión entre este primer ataque el 22 de marzo en el puente de Westminster, donde también cinco personas murieron, entre ellos un policía. Hasta ahora no hay conexión. La única conexión es que es una imitación de lo que sucedió hace menos de tres meses en el puente de Westminster. Perfecto, Marcela Gutiérrez, como siempre, muchísimas gracias por este reporte desde Londres. Un abrazo. Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio. Hasta luego. Marcela Gutiérrez es corresponsal de Notimex allá en la capital británica.